Tim Lake, un joven criado en el tranquilo entorno de Cornwall, reside en una casa junto al mar con su peculiar pero entrañable familia. Entre ellos se encuentran su siempre ocupada madre, Mary, su padre, James, conocido por sus animados partidos de tenis de mesa, su despistado pero encantador tío, Desmond, y su animada hermana, Catherine, cariñosamente llamada Kit Kat. Sus rutinas familiares, como las reuniones de té junto al mar y las noches de cine los viernes bajo cualquier clima, insinúan su estilo de vida poco convencional. Una fiesta anual de noche vieja, una tradición cargada de calidez familiar y amigos, sirve de fondo para el salto de Tim hacia territorios inexplorados mientras se esfuerza por encontrar un compañero para el próximo año. Sin embargo, su búsqueda se ve eclipsada por percances, incluyendo un derrame accidental en la mesa y la exitosa coqueteo de su hermana Kit Kat con un hombre llamado Jimmy. En medio de la cuenta regresiva para la medianoche, Tim se encuentra torpemente enredado con Polly, cuyos avances él rechaza educadamente, lo que lleva a una noche de arrepentimiento y una mañana nublada por la resaca. Su vergüenza se profundiza cuando su padre, James, revela un notable secreto familiar. Los hombres de su linaje poseen la extraordinaria habilidad de revivir momentos en el tiempo que han experimentado previamente. Inicialmente escéptico de la revelación de su padre, Tim se encuentra confrontado con la verdad innegable mientras James imparte solemnemente las reglas del regalo extraordinario de su familia, los viajes en el tiempo. Obligados por la estipulación de que sólo pueden revivir momentos que han vivido y lugares que han visitado, Tim recibe las instrucciones de su padre con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Poniendo a prueba los límites de esta nueva habilidad, Tim se aventura en un espacio oscuro con la intención de desmentir las afirmaciones de su padre. Sin embargo, al salir del armario, vestido con la ropa de ayer, la realidad de su destreza para viajar en el tiempo se hace evidente. Empoderado por su nueva habilidad, Tim navega por la fiesta de Nochevieja con confianza renovada, reescribiendo los eventos de la noche anterior con acciones audaces y resultados alterados. Reconociendo la gravedad de su regalo, Tim busca orientación de su padre, quien comparte sabiduría nacida de la experiencia, advirtiendo contra las trampas de usar su padre. Su habilidad para ganancias egoístas. Decidido a priorizar asuntos del corazón sobre riqueza material o reconocimiento, Tim enfoca sus esfuerzos en mejorar sus perspectivas románticas, abrazando el potencial de su extraordinario regalo para enriquecer su vida amorosa. A medida que el verano se desarrolla, Kit Kat extiende una invitación a su amiga Charlotte, transformando la tranquila casa de playa en un animado refugio durante dos meses. En medio de las tardes perezosas empapadas de sol, surge un momento crucial cuando Charlotte solicita la ayuda de Tim para aplicarse protector solar en la espalda. Ocultando sus crecientes sentimientos, Tim aprovecha la oportunidad, solo para titubear y derramar la loción, desencadenando una ola de humillación. Recurriendo rápidamente a su habilidad para viajar en el tiempo, Tim revisita el momento, decidido a manejarlo con mayor destreza. A lo largo del verano, Tim se esfuerza por ganar la afecto de Charlotte, pero cada intento queda corto, culminando en una confesión sincera en su último día. Desanimado por su rechazo y la revelación de que Kit Kat la había prevenido, Tim se debate con la realización de que el tiempo es tan crucial como la sinceridad en asuntos del corazón. Impulsado por la esperanza y la desesperación, se aventura en el tiempo, buscando alterar el curso de los eventos, solo para enfrentarse a la verdad inmutable. El amor no puede ser coaccionado ni manipulado, y el tiempo es impotente para cambiar un corazón decidido en sus caminos. A medida que el verano disminuye, Tim parte hacia Londres, embarcándose en un nuevo capítulo en busca de una carrera legal, encontrando consuelo en la compañía del conocido de su padre, Harry. Aunque su corazón aún lleva las cicatrices del amor no correspondido, Tim abraza la incertidumbre del futuro. Iniciando su nueva vida en Londres, la emoción de Tim se ve empañada por la realización de que su compañero de cuarto, Harry, es un gruñón dramaturgo. Decepcionado por esta circunstancia imprevista y su falta de éxito romántico, las perspectivas de Tim parecen sombrías hasta que una invitación inesperada de Jay lo lleva a Dan's Le Noir, un peculiar restaurante envuelto en la oscuridad. En la oscura ambientación del restaurante, Tim se encuentra con Mary y Joanna, surgiendo una conexión con Mary que trasciende las limitaciones de la vista. Su encuentro inicial se convierte en planes para una futura reunión, encendiendo una chispa de esperanza en el corazón de Tim. Sin embargo, al regresar a casa, Tim se enfrenta a la angustia de Harry por una desastrosa noche de estreno de su obra. Impulsado por el deseo de remediar la situación, Tim utiliza su habilidad para viajar en el tiempo e interviene, asegurando el éxito de la producción al ayudar a los actores desde detrás de escena. A través de una serie de intervenciones temporales, Tim no solo salva la obra sino que también se encuentra al borde de un prometedor romance. El intento de Tim de volver a conectar con Mary es frustrado por las consecuencias de sus acciones para ayudar a Harry, lo que lleva a la eliminación de su encuentro inicial. Determinado a rectificar esto, Tim aprovecha la oportunidad de unirse a Harry para desayunar, solo para descubrir que sus logros palidecen en comparación con el nuevo éxito de Harry. En medio de su anhelo por Mary, Tim se sumerge en el mundo de Kate Moss, esperando captar su atención a través de un interés compartido. Los días se convierten en semanas mientras espera pacientemente por ella en la exposición, su anticipación aumentando con cada momento que pasa. Cuando Mary finalmente aparece, el corazón de Tim Leight con anticipación mientras redescubren la compañía del otro. Sin embargo, su alegría se ve teñida con la revelación de su nueva relación con Rupert. Sin amilanarse, Tim se embarca en una atrevida misión para reescribir su historia, decidido a reclamar el amor que cree que les pertenece legítimamente. A través de un acto audaz de intervención, Tim altera el curso de los eventos, llevándose a Mary de la fiesta donde estaba destinada a encontrarse con Rupert. Mientras comparten una noche mágica, Tim percibe la posibilidad de un futuro con Mary, iluminado por la chispa de esperanza en su invitación para pasar la noche. A medida que la relación entre Tim y Mary florece, dan el paso significativo de mudarse juntos, tejiendo sus vidas en una tela de experiencias compartidas y afecto. A través de la magia de los viajes en el tiempo, Tim navega por las complejidades de conocer a los padres de Mary, suavizando las primeras incomodidades con la destreza de la retrospectiva. En medio del fluir y refluir de su relación, Tim se encuentra en una encrucijada cuando su deseo de asistir a una obra choca con el cansancio de Mary. Buscando consuelo en la compañía de su amigo Rory, el encuentro casual de Tim con Charlotte aviva viejos recuerdos, provocando múltiples intentos de reconciliación, cada uno terminando en decepción. Sin embargo, el destino interviene cuando Charlotte toma la iniciativa, reavivando su conexión durante una cena y ofreciendo a Tim un vistazo de lo que podría haber sido. Sin embargo, en un momento de claridad, Tim se da cuenta de dónde reside verdaderamente su corazón y rechaza los avances de Charlotte, reafirmando su amor por Mary. Con una certeza inquebrantable, Tim le propone matrimonio a Mary, sellando su compromiso en un lazo de amor y devoción. Mientras se embarcan en el siguiente capítulo de su viaje, Tim presenta a Mary a su familia, forjando nuevas conexiones y fortaleciendo vínculos existentes. En medio del alegre reencuentro, surgen revelaciones cuando Kit Kat confía en Tim sobre sus luchas en Londres, allanando el camino para una comprensión más profunda entre hermanos. Durante la cena, la familia se ve sorprendida por la noticia del próximo matrimonio de Tim y Mary, hecha aún más conmovedora por la revelación del embarazo de Mary. El esperado día de la boda se desarrolla con una mezcla de romance y contratiempos imprevistos, desde el vestido ligeramente rasgado de Mary hasta una tormenta inesperada que amenaza con empapar las festividades. Sin embargo, en medio de estos desafíos, la verdadera prueba radica en la elección del padrino de Tim, ya que el discurso desastroso de Rory lleva a Tim a buscar una solución a través de los viajes en el tiempo. A pesar de sus esfuerzos, ni Jane ni Harry resultan ser la solución, dejando a Tim recurrir a su padre para un tributo sentido que captura la esencia de su viaje. En los meses siguientes, Tim y Mary dan la bienvenida a su hija, Posi, al mundo, abrazando las alegrías y desafíos de la paternidad mientras se establecen en un hogar más grande, nutriendo a su creciente familia. A medida que los días pasan, Tim se encuentra renunciado al bastón de los viajes en el tiempo, saboreando cada momento a medida que llega, contento con los placeres simples de la vida cotidiana. En medio de la celebración del primer cumpleaños de Posi, seres queridos se reúnen para conmemorar la ocasión. Sin embargo, la ausencia de Kit Kat proyecta una sombra sobre las festividades. Un repentino golpe en la puerta anuncia la llegada de Jimmy, portando noticias de las acciones imprudentes de Kit Kat después de una acalorada discusión. Determinado a intervenir, Tim salta atrás en el tiempo, interceptando a Kit Kat antes de que ocurra el desastre, pero la gravedad de su situación permanece inalterada. Confrontado con la dura realidad de las luchas de su hermana, Tim se debate con la realización de que las simples intervenciones temporales no pueden curar las heridas más profundas que afectan la vida de Kit Kat. Impulsado por la devoción inquebrantable de un hermano, Tim revela su habilidad extraordinaria a Kit Kat, embarcándose en un viaje a través del tiempo para enfrentar el momento crucial que la llevó por un camino autodestructivo. En medio de la atmósfera jubilosa de Noche Vieja, Tim guía a Kit Kat a través del encuentro crucial con Jimmy, ofreciéndole la oportunidad de reescribir la historia de su vida. Mientras Kit Kat enfrenta a Jimmy en la línea de tiempo alterada, descubre una nueva conexión con Jay, dando lugar a un romance floreciente que supera su relación anterior. Mientras tanto, Tim regresa a casa con una revelación sorprendente. Su hija, Posi, ha desaparecido, reemplazada por un hijo. Ante el dilema de preservar el futuro de su familia, Tim se sumerge en las complejidades de los viajes en el tiempo con su padre, James, aprendiendo las leyes inmutables que rigen su capacidad. Aceptando las limitaciones impuestas por el tiempo, Tim se debate con la realización de que alterar los eventos previos al nacimiento de Posi podría borrar su existencia. Resignado a la necesidad de preservar la línea temporal, Tim permanece junto a Kit Kat mientras ella emprende un viaje de autodescubrimiento, guiada por las palabras sabias de Mary. Tras el diagnóstico de James, la familia se une, encontrando fuerza en sus lazos mientras enfrentan las incertidumbres de la vida. En medio del caos de la vida cotidiana, Tim y Mary navegan por los desafíos de la paternidad, apreciando los momentos que definen su vida perfecta. Sin embargo, un momento de descuido amenaza con deshacer su tranquilidad, ya que Posi destruye sin darse cuenta el preciado manuscrito de Mary. Tentado a usar su habilidad una vez más, Tim es recordado abruptamente de la fragilidad de la vida cuando las noticias de la salud en declive de James arrojan una sombra sobre su existencia idílica. A medida que las noticias de la enfermedad terminal de James oscurecen sus vidas, Tim, Mary y Kit Kat se apresuran a la casa de la playa, buscando consuelo en el abrazo familiar familiar. Sin embargo, en medio de su duelo, Tim confronta la cruda realidad de que incluso el poder de los viajes en el tiempo no puede deshacer el destino de su padre sin arriesgar la trama misma de su existencia. Con una resolución estoica, James comparte sus lecciones finales con sus seres queridos, instándolos a abrazar la belleza fugaz de los momentos de la vida. Tim sigue la sabiduría de su padre, encontrando consuelo en los ritmos ordinarios de la vida cotidiana, pero lidiando con la inevitabilidad de la pérdida. En un gesto conmovedor de amor, Tim viaja al pasado para compartir un último momento con su padre, encontrando consuelo en la conexión perdurable forjada a través de sus recuerdos compartidos. Aunque James se haya ido, su presencia perdura en los ecos del pasado, ofreciendo consuelo a Tim en momentos de anhelo y pesar. En medio del flujo y reflujo de la vida, el deseo de Mary de tener un tercer hijo presenta a Tim un dilema profundo, obligándolo a enfrentar la verdad agridulce de que cada nuevo comienzo lleva consigo el peso de despedidas inevitables. En una culminación conmovedora de su viaje, Tim abraza el deseo de Mary de tener un tercer hijo, reconociendo que su mayor alegría reside en la paternidad y el vínculo inquebrantable que comparten. Mientras esperan la llegada de su nueva incorporación, Tim enfrenta la verdad agridulce de despedirse de su padre, embarcándose en un viaje final a través del tiempo para compartir un recuerdo querido de su pasado. Al regresar al presente, Tim y Mary dan la bienvenida a su hija al mundo, encontrando consuelo en la aceptación de la ausencia de su padre. Con cada día que pasa, Tim abraza la belleza fugaz de los momentos de la vida, saboreando lo ordinario con una apreciación renovada. Mientras Kit Kat encuentra su camino hacia la recuperación y la maternidad, la familia navega por las complejidades del viaje de la vida, encontrando fuerza en sus experiencias compartidas y vínculos duraderos. En una revelación conmovedora, Tim descubre que la verdadera felicidad no radica en reescribir el pasado, sino en abrazar el presente con gratitud y amor. Mientras los créditos se despliegan, el viaje de Tim sirve como un testimonio de la resistencia del espíritu humano y el poder perdurable del amor para trascender el tiempo y el espacio. En un juramento final, Tim se compromete a apreciar cada momento como si lo experimentara por primera vez, abrazando el ciclo eterno de la vida con los brazos abiertos y un corazón lleno de gratitud.